Aguas por la sierra, viento es malo, tranquilo Pásate con mi buenas horas, a ver solo quiero el dinero Pincenero que río, que un niño que me ruido No se le río con el peito, que lo que yo se le encuentro Sonido perdido, desde la masa del viento Con oficios caros, y disfrutas de la vida Ángeles más y en el campo, las mujeres y bebidas Yo cambio leche y tablario, porque repito comida Yo no nací para escritorio Mi mano de la oficina, mami me gusta el negocio Me dejo con la medicina, me dice el coño de la noche Y la locos, los gallinas Cuando resumo de años, solamente me repito Máñeles de los mayores, y no se le río en el peito Yo no nací para respirar, me dice el coño de la noche Y la locos, los gallinas, más y en el peito Gracias por ver el video.